¡Y que venga un seis! ¡Hasta la manezca, compadre! ¡Eso! Seis, quitita, debes estar de aquí, mi Antonio, que giro. Está ahí, ve, en el platanaje de mi papá, este escondilo, el pobre. Por mí se muere, me los ha despepitado, y si ya no se ha casado, es porque papá no quiere. Es tan dulce su habla, y que cuando habla, enseguida lo tengo que agajar. Y darle un fuerte apretón, que lo dejo sin sentido, y no pierde la ocasión de agajarme en mi carrillo. Pero, ¿por dónde deja? Bueno, me saqué la lotería, fue una experiencia extraordinaria, porque se habían descubierto esos textos, cuando nosotros lo hicimos. Entonces, pues nada, era una gran novedad, ¿no? Esa y otras dos obras, que también se habían descubierto. Así que eso fue como este regalo, ¿verdad?, que nos llegó. Fue súper gracioso, súper divertido. Yo tenía de pareja a Melwin Cedeño, ¿verdad? Y bueno, de verdad que fue maravilloso, maravilloso. Ensayábamos en el Juliadeburgo, dormíamos en el Juliadeburgo. Toda esa experiencia con el Teatro Rodante Universitario fue excepcional. Así que lo recuerdo con mucho cariño. Sí, bueno, algunos de nosotros ya teníamos ese hablar desde antes. Eso es para que cuando lo oigan mis compañeros de RIA. Sí, obviamente la repetición, el ensayo, el enunciar y el volver a decir, hacíamos chistes con la misma en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Con las mismas palabras de la obra. Así que en ese sentido, sí, fue un proceso, ya te digo, fue un proceso muy lúdico, muy divertido, muy juguetón. Y nosotros teníamos un Teatro Rodante, que éramos súper unidos, Evelyn Rosario también, por mencionar, ¿verdad? Otra de las compañeras que estaba en ese proceso. Así que de verdad que fue, tú me mencionas, me saca la lotería y yo lo único que puedo hacer es reírme. ¡Va a estar escondido! ¡Hey, brome! Pues me hice amare, me lo ha dejado evitado. Y si ya no se ha casado, es porque papá no tiene. Dice que un aclacado, un vivión más nacido. ¡Ah! Pero yo de eso me río. ¡Man, que fue un aclacado todavía no querría! ¡Qué tan dulce eso habla! ¡Ay, que si me habla, en ese diablo de una de agampar! ¡Y hay un fuerte apretón que rodea sin sentido! ¡Qué tan dulce, la ocasión de apretar y de mis queridos! Nada, los invitamos para que sean partícipes de esto, para que conozcan sus raíces y se puedan divertir. ¡Un placer! ¡Lo vamos a pasar muy bien, familia! ¡Venganos! ¡Chau! ¡Teve unigón Irving! ¡Ajá! ¡Venganos con Faye! ¡Bonita compay!